¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Aquí en Guadalajara. Así que, ¿qué les puedo decir? No sé qué se queja el señor. Él es rudo también. Ha sido rudo. Nosotros somos rudos también. Aster Boy es técnico, pero no desconoce la rudeza. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más quieres que te diga? El señor viene chillando cuando él también es rudo y sabe de artimañas y ahora viene con esto diciendo que es desventaja. Creo que al final se llevan la victoria, pero interviene un castigado. No sé qué se mete el señor. No estaba programado él. Yo hubiera esperado mejor a Draego. Hubiera deseado que mejor viniera a Draego. ¿Se lesionó? No lo sé. Si se lesionó, espero que se mejore. ¿Por qué? Porque me interesaría un mano a mano con él. ¿O por qué no? Lo dicho que estaba programada. Raimon y Draego contra Aster Boy y Tonelí. Creo que también se mencionó, al final, unos retos más caras contra más caras. Sí, mira, no desmeritamos la calidad de los señores. Son unos señores completísimos en toda la extensión de las palabras. Aquí no conoce al señor Rayman. Aquí no conoce al otro señor. Simplemente son de lo mejor que hay aquí en Guadalajara. Y en todo lo que es a nivel Guadalajara y de la ciudad de México también se escuchan. ¿Qué más les puedo decir? Pero simplemente estas máscaras aún no están para exponerse y menos a este cuchitrillo. ¿Por qué no un mano muere con el señor Rayman? Claro que sí. Para eso estamos. Mano a mano con el señor Rayman. Al señor le gustan los luchadores. Con esto lo tenemos, lo demostramos, no nos desachacamos. Como respondió, así fue como le dimos. ¿Qué se viene para Tonelí próximamente? ¿Qué se viene? Se vienen muchísimas cosas. ¿Qué te puedo decir? Ahorita estamos en la tercera, la Hawkan. ¿Qué más te puedo decir? Lo dijimos el año pasado, que este año, el 2022, iba a ser el año de Tonelí. Ya conquistamos Monterrey, ya conquistamos Guadalajara, ya conquistamos Pachuca, ya conquistamos Puebla. Ya hemos conquistado varias partes de la República Mexicana. Y por qué no una internacionalización este año también. Muchísimas gracias Tonelí. Un saludo para Selecon. Claro que sí. Por favor, sigan la página Selecon. No se lo pierdan. Las mejores noticias en el momento y el minuto. Su Tonelí, el Rey Puma, los invita.